Música Carlos, amigo, bienvenido a esta casa editorial, ¿cómo estás? No, bastante bien, muy emocionado por estar aquí la verdad Y muchas gracias por el espacio Va a ser una charla de amigos, así que tú tranquilo La idea es que nos cuentes un poquito de tu historia Carlos, ¿dónde naciste? ¿a qué te dedicas? Y ya después que estudiaste y después entramos en lo lleno en lo que estás haciendo ahora Claro, claro, claro Pues bueno, ¿qué te puedo contar? Yo soy originario de Oaxaca Soy de un pueblo que se llama Tlacolula de Matamoros, Oaxaca Justo cerca de unos 30 minutos de la ciudad Un lugar muy bonito, por cierto, y de mucha cultura Y muy tranquilo Sí, muy tranquilo Y pues bueno, ya llega el punto en el que mis papás, por motivos laborales, se mueven al estado de Chiapas Y es que ya nos venimos, pasé la mayor parte de mi juventud en Chiapas Estudiando desde kinder hasta bachillerato Sí, es decir, es que ya eres chiapaneco para adopciones Exactamente Sí, en la ciudad de Tapachula En Tapachula, terminando mi bachillerato me voy a la ciudad de Oaxaca a concluir mi carrera, a hacer mi carrera Como ingeniero electricista, en el tecnológico de Oaxaca Y ya de ahí estuve trabajando en varias empresas privadas, en la ciudad de Oaxaca, en Querétaro, en Pachuca, en Ciudad de México Y pues concluyendo aquí en Tuxla Ok, así que regresaste Regreso A Chiapas, ok, pero ahora en Tuxla Bueno, y aquí en Tuxla, Carlos, cuéntanos un poquito ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica la empresa que representas? ¿Cómo va? ¿Qué significa? Cuéntame eso un poquito Vamos a ir rompiendo un poquito mitos también por ahí Claro, claro No, pues llega el momento en el que yo estuve trabajando en varias empresas privadas fuera de Chiapas Te voy a contar algo, la verdad es que mi intención siempre fue aprender de ellas Fue aprender de cómo funcionaban Algo que yo decía, voy a ver qué no hacer en mi empresa Claro ¿Por qué? Porque yo siempre tuve esa idea de empezar mi propia empresa De ser empresario, de tener mi negocio No sabía qué tipo de negocio y a qué se iba a dedicar Pero en ese momento era mi intención aprender Y en el ramo de la electricidad, de la energía eléctrica Llego aquí en el 2018 a Chiapas Y opto por iniciar mi empresa aquí en Tuxla Por la cuestión de que estaba mi familia Claro Entonces pues yo la verdad es que tengo un gran apoyo familiar Y no lo quise desaprovechar en ese momento No conocía a nadie en Chiapas Claro, además exactamente No conocías a nadie porque estuviste viajando, estuviste conociendo Tuviste aprendiendo en otros lugares Exactamente Y entonces inició mi empresa el 19 de enero del 2019 El 15 de enero, 15 de enero del 2019 Esa fue la fecha donde iniciamos actividades Y justo en pandemia además Sí, no, estábamos escuchando las noticias de la pandemia Y nosotros iniciando actividades La empresa se llama TC, Tecnologías y Energías del Sureste Ese es su significado Y nos dedicamos principalmente al área de la energía eléctrica Enfocada especialmente en la eficiencia y las energías renovables Entonces manejamos proyectos de ingeniería eléctrica desde cero Construcciones, remodelaciones Estamos con un punto clave que son las remodelaciones de monumentos históricos En la ciudad de San Cristóbal Y también manejamos todo lo que son energías renovables Paneles y calentadores solares Ah, completo Sí, sí, sí Bien completo Sí, ese es nuestro punto Bueno, a ver, vamos a ir por partes como dice ¿Qué, diremos, qué te lleva a tomar la decisión de decir Bueno, sabes qué, ahora sí, ya estoy preparado Ya estoy listo para arrancar mi propio proyecto Para emprender mi propio negocio? Pues vieras que a pesar de todo lo que aprendí en las empresas En las que estuve trabajando Que abiertamente le agradezco a todos mis jefes Que he tenido muy buenos, muy buenos jefes Muy buenos guías en el tema profesional Este, el punto en el que digo ¿Qué más hay, no? ¿Qué más puedo yo hacer? Ya en ese momento yo sentía Ya creo que ya puedo hacer algo yo solo, ¿no? Ok Me armé de valor y dije Ahora vamos a iniciar algo Este, en todas las empresas donde estuve Los trabajos eran lo mismo Llegaba el punto donde ya era lo mismo Y eran los mismos, las mismas cuentas Los mismos cálculos, este, el mismo trabajo en equipo Ya, ya sentía yo que no había, no había más, ¿no? Y también hay veces que las empresas pues no, no dan esta libertad De poder seguir creciendo Exactamente Entonces pues yo opté en ese momento de decir Es el momento de empezar algo Ok Y dentro de ese tema de ¿Qué no hacer en mi empresa? Pues es no limitar a Tanto a mí como a mi gente Que está trabajando conmigo ¿Cuántas personas empezaron? Hace tres años Cuatro años Cinco años Cuatro años Cuatro años Cuatro años Hace cuatro años empezamos Únicamente mi hermano y yo Ok Mi hermano en ese momento justo Estaba graduándose como este Ingeniero en Energía y Renovables de la UNICACH Ok Entonces por eso mismo dijimos Fusionemos ahí Fusionemos los dos temas Ok Pero ciertamente el tema educativo El tema académico No da mucha este Mucha idea de lo que es realmente lo laboral Claro, es muy teórico y no práctico Exactamente Y en ese punto le digo a mi hermano Vamos a ver qué hacemos Para capacitarnos Estudiar Buscar cuál es la La este La mejor manera de instalar los paneles Etcétera ¿No? Y fue que nos empezamos a capacitar De hecho ahorita En el mismo 2019 A finales de diciembre Junto con las personas que estaban Laborando con nosotros en ese momento Que la mayoría eran amigos de este De mi hermano Graduados de Energías Renovables Nos titulamos este Nos fuimos a hacer un diplomado en Energías Renovables En instalación de paneles Y nos certificamos como instaladores este Fotovoltaicos Ok A nivel residencial, comercial e industrial Perfecto Desde ese momento dijimos Ahora sí Vamos a empezar a hacer este Instalaciones Y ahí comenzaron Ahí comenzamos Ok ¿Qué tan difícil fue esa primera etapa? Porque normalmente los negocios dicen que Los primeros dos o tres años son los difíciles Pero me imagino que en pandemia Debe haber sido Mucho más complicado Sí Se presentaron muchas circunstancias La verdad Al principio La competencia aquí en Tuxtla Pues para nosotros era Titánica Claro Habían empresas de más de 10 años de experiencia No en el ramo fotovoltaico Pero su experiencia ya venía desde hace más de 10 años Claro Nuestros precios pues No habíamos hecho como tal Un estudio de mercado adecuado No está Estamos verdes en el tema De cómo empezar a hacer nuestros proyectos Y optamos por irnos a San Cristóbal de las Casas Es una historia muy peculiar Dije Vámonos a San Cristóbal de las Casas A ver qué hay Qué podemos encontrar Creo que sería un ambiente más Más acogedor ¿No? Porque pues ciertamente Este tipo de lugares A mí me gustan Lugares coloniales Este La gente es Un poco más Este Te recibe con Con mejor De mejor manera ¿No? Y nos fuimos a San Cristóbal Y empezamos ahí Este A tocar puerta en puerta Llamadas en frío Llega la gente Y nos dice Mira la verdad es que los paneles No nos interesan Ni los calentadores No No Ya tengo mala experiencia Habían fraccionamientos Que ya tenían calentadores Y pues ninguno funcionaba Entonces pues habían quejas Y la gente no aceptaba Y ahí es donde entramos Con el tema de De instalaciones eléctricas ¿Por qué? Porque el tema de seguridad En las instalaciones eléctricas Es este Muy importante Tanto para negocios Como para casas Si y normalmente En eso uno no se fija Exactamente Normalmente prefiere Que uno le haga un arreglo Que la arreglen ahí rápido Y que ahí quede Y más que nada Que San Cristóbal Es un lugar de puras casas de madera Claro Entonces la El riesgo eléctrico Pues es latente ¿No? Si uno hace una instalación Mal diseñada Mal instalada Donde a veces vemos Remedios de De instalación eléctrica Pues ahí fue nuestro fuerte Empezamos a A difundir este tema De las instalaciones De las instalaciones eléctricas Ok Nos fue muy bien Tuvimos una muy buena recepción Por parte de hoteles Por parte de restaurantes De casas Y estos clientes Al ver la Yo creo que la calidad De nuestro servicio Siento que Que ese fue Aparte de la atención Y de dar siempre una solución La verdad es que yo nunca Bueno No me gusta decir No puedo O no O no No es posible ¿No? Siempre he buscado Una u otra manera Entonces eso Eso con mis clientes Ha sido una Una muy buena opción Y una constante Claro Una constante Exactamente Y esto ha ayudado A que A que los clientes Me digan Ah bueno Ahora tengo este proyecto Y así Ha ido evolucionando poco a poco Y así poco a poco También me fui Este integrando a grupos De empresarios Me fui integrando a grupos De personas Que les llama la atención Las energías renovables Claro Y abrí puerta Empecé a buscar Cómo difundir El buen uso De las energías renovables Exactamente Y este Así de esa manera Empezamos a abrir puertas Con las energías renovables Y actualmente Pues ya tenemos Mayor Mayor recibimiento Con los panels Y los calentadores Y actualmente Están ubicados aquí en Tuxtla Y también en San Cristóbal O solamente ubicados Aquí en Tuxtla Estamos ubicados En Tuxtla Pero A razones de la pandemia Nosotros cerramos local Claro El hecho es de que Ya no pudimos pagar local En este momento No teníamos ni el capital Ni este La cartera de clientes Y cerramos local Y empezamos a trabajar Este Desde casa Desde casa La verdad es que La mayor parte De nuestros clientes Son por referencias Que eso es un plus Es un plus Entonces nosotros Podemos ir atendiendo Directamente en tu hogar Te podemos dar Una asesoría Claro Hacemos el levantamiento Realmente nuestro trabajo Es más en campo Entonces nos permite No requerir De un local fijo A fuerzas Por así decirlo Y la atención Es personalizada Claro Esa es Esa es nuestra herramienta Principal El ir a Atender a esos clientes Por lo que Por lo tanto Tenemos tanto clientes En San Cristóbal Y clientes en Ok Me parece muy bien Bueno vamos por parte Con las preguntas Me imagino que Redes sociales Sitio web Y demás Cómo ubicarte Cómo contactarte Si nosotros estamos Principalmente en Facebook Es este Tecnologías y energía del sureste TC Ajá Estamos en Instagram Igual De la misma manera También en este En Whatsapp Ok El número es 962 152 8315 Ok Y este Ahí podemos atender A todos nuestros A todos los interesados Ok Normalmente de lunes a viernes Están activos De lunes a sábado Perfecto Estamos activos Perfecto Bueno vamos a ir rompiendo Algunos mitos A ver Que tan bueno Y que tan mala Es la energía renovable Porque lo vamos a poner Como bueno o malo Porque definitivamente Hay toda una Toda una dinámica Toda una controversia De que si realmente funciona Si es bueno o si no es bueno Que si esto Que si aquello Que si la inversión Que Pero vamos a desmenuzarlo Vamos a poner en primer punto Diríamos En que nos favorece Usar las energías renovables Exacto La pregunta Que tan buena Y que tan malo Que bueno Que malo Este Realmente Las energías renovables Funcionan Un hecho es que funcionan Este Se ha desarrollado Todo el tratamiento científico Este La práctica La instalación Ejemplos que tenemos Si funciona La razón está En que tanto Te funciona a ti Como usuario Si realmente Te interesa utilizar Energías renovables Que tanto te va a funcionar Entonces Ahí está Desde la atención Que te digo Que hacemos La explicación de esto De que las energías renovables Este Requieren ciertos Este Como se podría decir Ciertos requerimientos Ok Para que la instalación Sea adecuada Y tengas un resultado El resultado esperado El resultado esperado Exactamente Entonces Con respecto a esto Los clientes Pues me van contando No Que yo utilizo esto En la casa Que este es el uso Que le doy a la energía En mi negocio Este La industria También tiene sus Ciertos requerimientos Y entonces Nosotros damos Una valoración Y les ofrecemos Una propuesta inicial De paneles O de calentadores solares La cual Nosotros les decimos Esto es lo que tú Vas a lograr Con instalar Esta cantidad O este sistema De energía renovable Lógicamente Nosotros hemos hecho Un análisis antes Un análisis previo Hicimos un levantamiento Vimos el espacio Donde se van a instalar Los paneles El calentador solar Que sea un lugar Eficiente Donde el sol Pegue directamente No tenga barreras No tenga bardas No tenga árboles Y esto ayude A que la eficiencia Que se le promete O el resultado Que se le promete Se cumpla Bien Actualmente Tenemos clientes Que están satisfechos Que la inversión Que hicieron ellos Se está viendo reflejado En el ahorro De su recibo de luz O en el ahorro De sus gastos de gas Ok Vamos a una otra pregunta Más o menos El tiempo estipulado Que una persona Puede decir Bueno ya Pese a recuperar Mi inversión Por decirlo de una manera Muy bien Los sistemas solares Tienen Tienen su costo Dependiendo de cuál es La cantidad de ahorro Que tú quieres tener Es la inversión Bueno Ahí justamente Tocas el tema Porque Eso es importante Que la gente sepa El tema de la inversión En los paneles solares Depende de lo que uno Quiera realmente ahorrar Exactamente No es que tú agarres Y digas No es súper caro Si es súper caro Si vas a poner 50 paneles solares Pero puedes Como decíamos En un principio Fuera de cámara Empezar con dos Y hacer un programa Para dentro de dos años Tener cuatro Y una cuestión secuencial No solamente Para ir viendo Esa inversión Sino para ir sintiendo El ahorro El ahorro Todos los meses O cada dos meses Cuando te llega El recibo Ciertamente Ciertamente ¿Por qué? Porque Por ejemplo Una casa Que normalmente Está pagando Arriba de dos mil pesos Bienestrales Es porque Está en una tarifa Que le llaman Tarifa de castigo Por medio de la comisión Que es la tarifa DAC Doméstica Alto consumo Entonces El subsidio Ya no se ve reflejado En su recibo de luz Y el costo De la energía Está súper elevado En esa tarifa Cuando una persona Con esta tarifa Doméstica Alto consumo Instala paneles solares Para atacar El cien por ciento De su instalación De su consumo Puede llegar A reducir Hasta cincuenta pesos Su recibo de luz Que es un cargo fijo Que manejan Todas las tarifas Domésticas De dos mil a cincuenta De nueve mil a cincuenta De once mil a cincuenta Dependiendo del consumo Que tenga El cliente Claro Entonces El objetivo es eso Esa es la parte Diríamos que Por ahí uno tiene que Darse el tiempo A entender Y más o menos A comprender Cuál podría ser el esquema Pero bueno Lo hablábamos también Fuera de cámara Por alguna razón U otra Durante El primer tiempo Diríamos De las energías renovables Eran muy costosas Sí Muy costosas ¿Qué nos puedes decir Con respecto Diríamos a cuando empezaron A cómo están ahora? Diríamos en los valores En los valores La eficiencia De los paneles Ha aumentado Demasiado Incluso te puedo decir Que con un panel De ahorita Cubrías tres paneles De hace tres años Ya un panel Son tres paneles De hace tres años Pero también El costo Este La cantidad de paneles Pues hay veces Que se requiere Mucha más Mucha más Mucha más generación Y ahí voy Las Las casas Los hogares Que ya están En tarifa DAC Con una Con una inversión De cuatro paneles Que es lo que yo recomiendo Iniciar con cuatro paneles Pueden tener Un ahorro Muy visible Un ahorro Que ellos dicen Me siento satisfecho Y de ahí Ellos pueden seguir Aumentando su cantidad De paneles Ok Esta tecnología Que vamos a ir aumentando Va a ir correspondiendo Va a ir correspondiendo A la tecnología actual En el momento En el que se quiera instalar Por ejemplo Tenemos clientes Que hace tres años Instalaron sus tres paneles Y ahorita Con un panel Que se les instale más Están así Claro Porque cada vez Son más eficientes Cada vez Tienen una mejor tecnología Lógicamente El precio es diferente Es menor Se puede decir Claro Pero también tienen Mayor capacidad De instalar Claro Porque no sucedía Que teníamos clientes Hace tres años De que requerían Hasta trece Catorce Quince paneles Y no instalaban Porque pues no tenían El espacio Para los paneles Pero ahora pues Ya con instalar cinco Ya pueden tener Ya tienen el espacio Y tienen la facilidad De instalar esos cinco paneles Y ya cambia totalmente Ya cambia totalmente ¿Quiénes son los que más Están consumiendo energías renovables En estos momentos? ¿Los comercios? O las casas De familia? Hay una idea Que yo he visto En las personas interesadas Es que yo tengo un negocio Es que yo tengo un negocio Es que yo tengo refrigerador Yo tengo congeladores Esas personas son aptas Para instalar paneles solares Porque el consumo De los equipos De congelación Los frigoríficos Los climas Los climas Etcétera Pero realmente La tarifa doméstica Es la más cara Claro Entonces Si uno instala Paneles solares Desde un inicio En su casa Para evitar llegar A esta tarifa Doméstica Alto consumo Que te mencioné En principio Es una muy buena opción Para empezar Con las energías renovables Desde tu hogar Claro En los paneles solares De manera comercial Cuando uno está Está en esta tarifa La tarifa comercial Actualmente se llama PDBT Poca demanda Baja tensión Esta tarifa Con paneles solares Lo mínimo Que puedes llegar A pagar Son Lo mínimo Que puedes llegar A pagar Son alrededor De 150 200 pesos Bimestrales Y en una casa Son hasta 50 pesos Claro Cambia muchísimo Cambia muchísimo Entonces uno Ya ve Cuál es la Realmente la necesidad Para todo Se recomienda Paneles solares Realmente Siempre y cuando Pues tengas Un consumo excesivo Y tú digas Hasta aquí Ya no puedo A ver como Qué otras opciones Me dan Claro Nosotros Como empresa Y profesionales Buscamos siempre Que el cliente No tenga Ese Esa inversión Alta Eso te iba a preguntar Por ejemplo Si Llegamos hoy Y te decimos Bueno sabes Que Carlos Nos queremos animar Y queremos poner Paneles solares ¿Cuál es el primer Paso que se hace? El primer paso Es ver tus Recibuelos Saber cuánto Realmente estás Consumiendo Cómo ha estado El consumo anual De tu casa O de tu negocio O de tu industria Y de ahí Nosotros darte Las explicaciones Los paneles Funcionan De esta manera El ahorro Se va a ver Reflejado Así Y aparte de eso Te damos Recomendaciones De eficiencia Energética Te preguntamos Cómo ha estado El consumo De tus climas Cómo utilizas Tus aires acondicionados Cómo utilizas Tu lavadora Qué equipos Electrodomésticos Tienes en tu casa ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que el mal uso De los electrodomésticos De los equipos De línea blanca Etcétera El mal uso Genera altos consumos Claro Entonces si nosotros Podemos desde ahí Ir reduciendo Tus consumos De energía Pues es un gran Beneficio al momento De volver a hacerte Un nuevo diseño De paneles Puede salir Mucho más Redituable Claro Cambia muchísimo También Somos expertos De instalaciones De instalaciones eléctricas Entonces sabemos Cuando una instalación Eléctrica Te consume energía Que no estás utilizando Por medio De malas conexiones De malos empalmes De un mal calibre De Que eso también Es muy importante Digo Porque muchas veces Uno descuida De esa parte De esa parte Porque es la parte Que está oculta Dentro de una casa Exacto Pero que es también Un detonante A la hora Del gasto ¿No? Sí, 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 sí Ciertamente Tenemos el ejemplo De un cliente Que estaba pagando 11 mil pesos Se le había dado Una propuesta inicial De paneles Pero se le mencionó Tienes estos errores En tu instalación eléctrica Por una inversión Así Puedes conseguir Un ahorro De hasta 2 mil pesos Bimestrales Y te damos Una mejor propuesta De paneles Claro Se lograron Esos 2 mil Bajó 8 mil pesos 8 mil, 9 mil pesos De gasto bimestral Y con eso Se le hizo Una mejor propuesta De paneles Y ahorita Está pagando 50 pesos La diferencia Es muchísimo Pero hubo Una menor inversión A razón De que se hizo Un arreglo eléctrico Claro Sí, porque por esa parte Volvemos a lo mismo ¿No? Uno lo descuida Uno lo deja O uno no sabe Porque en definitiva Dice, bueno, ahí está Pero Exacto O cuando compra una casa Así estaba ¿No? Ya venía Con esos cables Ya venían con la casa Sí Ahora A la hora de financiar Por ejemplo Un proyecto ¿Cuál es el esquema Que tú tienes Para ese financiamiento Que tu empresa Es la empresa Que tú representas? Nosotros pues Actualmente estamos Manejando Pues lo básico No es Pago a contado Se hace un porcentaje Para anticipo Un porcentaje Después de la instalación De los paneles Y otro porcentaje final Que es el finitiquito Ya cuando La Comisión Federal Hace el cambio Del medidor Ok ¿Qué tanto tiempo lleva Desde el comienzo Hasta el final del proceso? No te voy a mentir Los trámites Por eso te preguntaba Sí, porque digo Una de las cosas Que por ahí Mucho de la gente dice Es no, mejor Compra paneles Que sean Déjame que me Como me han dicho Que son los que Conservan la energía O mejor de eso Porque si no El otro se demora Mucho tiempo Por el cambio Del medidor Hay entre mitos Y verdad Entonces vamos a Demitificar un poco Que todo eso ¿Cuánto es el proceso Que te puede llevar Más o menos? Yo cuando tienes Una instalación Ya en un lugar Donde hay energía eléctrica Por parte de Comisión Te recomiendo Un sistema interconectado Que es Este justamente El que te ayuda A reducir los costos de luz El sistema interconectado La instalación Te puede llevar Una semana A lo mucho Dos semanas Dependiendo del tamaño De la instalación Claro De ahí Se hace el trámite Con CFE Con Comisión Y este trámite Puede llegar a durar Normalmente te dicen De cuatro a cinco días Pero pues A veces se lleva Otros cinco días más Un extra ahí Exacto Todo dependiendo También de los trámites Del seguimiento Que se le da El seguimiento adecuado Porque en parte Es mucha responsabilidad Del instalador De llevar los documentos A tiempo De saber Cómo llevar los documentos En regla Y que esto pase A la primera Entonces Esa es una responsabilidad De parte de nosotros Y de ahí Este Pues Ponte tú Que en el primer En el mes Que tú estás Instalando paneles En ese mismo mes Ya quedan Tus paneles ¿Vale? Esto se va a ver reflejado Desde el momento En el que llegas CFE Te hace la interconexión O sea Te cambia el medidor A un medidor bidireccional El medidor bidireccional Mide la energía Que tú consumes Y que tú generas Con tus paneles El objetivo De todo instalador O todo diseñador Fotovoltaico Es que esto Sea lo mismo Tú consumes mil Y generas mil Generas mil Para estar tablas Con CFE Digamos Entonces tú pagas El mínimo Que son 51 pesos En una casa Y este Pues es el tiempo Aproximadamente un mes Te puede llegar A llevar este El proceso El proceso completo Dependiendo de muchas Circunstancias Muchos factores Y el otro Es el sistema autónomo Que me estás mencionando Que es libre de CFE El sistema autónomo Como lo dice Pues tiene sus propias Baterías Que son las que acumulan La energía solar Para que tú la utilices De día y de noche Ok ¿Cuál es la desventaja Que yo veo En este tipo de sistemas? Y es una Es una opinión personal Claro, claro, claro El hecho de que Si tú quieres poner cargas Muy pesadas Por ejemplo Una estufa de inducción Tener tus refrigeradores Tus climas La cantidad de baterías Aumenta Ah, claro Correcto Entonces te llenas de baterías Te llenas de baterías Cada batería Pues está alrededor De los tres mil Cinco mil pesos Dependiendo la marca El modelo El tipo de batería Y actualmente Están las baterías de litio Muy mencionadas Que son una Chulada de equipo ¿No? Te duran hasta Diez años De vida eficiente Este Y por cada batería De litio Tú puedes estar Reduciéndote Tres baterías Este De ácido Claro Entonces pues Pero una batería de litio Te cuesta alrededor de Arriba de diez mil Quince mil pesos Bueno, eso te iba a decir Exactamente Te cuesta la mitad De un panel Exactamente Los precios Pues ya iban variando ¿No? Ya En casos reales Nosotros recomendamos Sistemas autónomos Cuando realmente La casa está alejada Y requiere energía eléctrica Claro Y lo primero que recomendamos Es iluminación Cargas básicas Este Las necesidades principales O prioritarias Del hogar Ok Aquí viene la otra pregunta ¿No? Porque muchos dicen Bueno, cuando estás muy lejos O estás en el campo Y demás Lo mejor es la energía Diríamos Renovable Pero bueno Normalmente A veces La mayoría de la gente No tiene acceso A la luz de ese fe Exacto Entonces Si se puede Si, si se puede Ok Te voy a contar otro caso Una persona que me mencionó No te conocía Me dice No te conocía antes Pero si te hubiera conocido Hubiéramos instalado paneles Yo Este Contrate Electrificación Para Para una casa Que tenía en un lugar retirado Claro La electrificación Me salió en quinientos mil pesos Un poquito más Porque los postes Los permisos Exactamente La revisión Exacto Le puse el ejemplo De una cabaña De un este De un cliente de San Cristóbal Este cliente Tiene su cabaña Tiene su estufa de inducción Su lavadora Su bomba para subir Su agua Su tinaco Este Tiene Todo lo que es Iluminación Internet No le falta nada Y por una inversión De cien mil pesos Wow Un sistema autónomo No depende de CFE Y en el momento En el que En el que A su casa llegue CFE Ajá Él puede hacer una interconexión Sencilla Y ya Que le ayuda A tener mayor soporte Y ya con eso Y ya con eso Ok Y ese sistema autónomo Funciona de la misma manera Que decíamos ¿No? Con tipo baterías Exactamente Pero él invirtió En baterías de litio Claro Nos hemos encontrado Con muchas personas Interesadas en las energías renovables Y que saben que la inversión Vale el esfuerzo Exactamente Entonces Es el momento En el que aprovechamos Nosotros a darle Las mayores Flexibilidades Y buscar siempre Que ellos opten Por las energías renovables Sí, sí, sí Porque bueno Hay toda una tendencia Con respecto a eso Inclusive Muchos comentan En diferentes países En Sudamérica Por ejemplo Están practicando mucho En la zona de Europa Están practicando mucho Por el tema De por ejemplo Ahora Europa Que sufrió estos calores increíbles Que nunca había sucedido Lo que ayudó mucho Fue que mucha gente Invirtió en energías renovables Y justamente En este esquema ¿No? De conservar la energía De su propia casa ¿Por qué? Porque la luz se le va A todo el pueblo No, no es que se le va A uno Se le va a dos No, no, no Se quedan sin luz Y por lapsos muy grandes También en Estados Unidos Ha pasado Entonces este nuevo esquema También te ayuda A tener esa autonomía Claro Y a tener ese cuidado Y ese también Esa conciencia Con el medio ambiente Que en definitiva Es algo que Exacto No, ciertamente La conciencia Es algo muy importante Aquí Un tema muy importante El cómo vamos Educando a los jóvenes Cómo vamos educando A los estudiantes De estas carreras Cómo vamos educando A todas las personas A que empiecen A implementar energías renovables En sus hogares Claro Porque en un punto Yo quiero creer Que va a llegar El momento En el que van a decir Mejor pongo paneles Mejor pongo mi calentador solar En vez de estar invirtiendo En el consumo del gas En el consumo de energía eléctrica Exactamente Que se genera a base De energías no renovables Exactamente Sí, porque nos vamos quedando sin Exactamente Digo, el tema del sol De energías renovables Es el tema Que creo que es el que más Se está utilizando Porque por ahí El tema Eólico Es mucho más caro Todavía no ha evolucionado En esa parte Como los sistemas solares ¿No? Sí Yo lo veo Como dos industrias Muy diferentes Dentro del mismo ramo De las energías renovables Pero Como todo Cada quien Tiene su cliente Entonces Las energías eólicas Sí son funcionales Sí son viables Pero pues Tienen su cliente Tienen la manera En cómo entran al comercio Y cómo entran A la red eléctrica Y los paneles solares Tienen una mayor Accesibilidad Al usuario común Entonces Yo creo que Esa es la idea Principal Saber referir Qué energía Te funciona a ti Como usuario Carlos Repíteme Redes sociales Porfa Tecnologías y energías Sureste Tese En Facebook En Instagram Y en Whatsapp Al 962 962 152 8315 Bueno Igual de todas maneras Vamos a poner todos los datos En la entrevista Y vamos a poner un cintillito Ahí para que la gente Se pueda contactar Y te pueda preguntar Más dudas Más consultas Porque creo que Hay muchísimas dudas Muchísimas consultas Muchísimos mitos Sobre que si es bueno Si no es bueno Si conviene Si no conviene Claro Y por ahí Es importante Hacerle ver a la gente O hacerle entender a la gente Que también es una forma De ahorrar A muy largo plazo Claro Entonces Y como dices Bajar de 3000 De 4000 A 50 Y también consultar Esos procesos Que ustedes Están brindando De que sea por parte Normalmente uno dice No es una inversión Millonaria O son cientos miles De pesos Y no me va a alcanzar Por partes Si Y hay de todo Hay gente que llega Y me dice La verdad es que yo quiero Empezar por partes Y les damos las propuestas Desde el inicio No nos cerramos A esta opción Pero también hay gente Que me dice Es que yo ya quiero Ver cero pesos En mi recibo Claro Y les digo No se puede Los cero pesos Pero si se puede Una cantidad Muy cercana Entonces Ahí es donde nosotros Siempre damos la libertad De buscarles opciones Opciones Han pasado cuatro años ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a la empresa? Diríamos A esta A este integrante Que tú tienes En la familia Diríamos Que es tu pequeño Emprendimiento Tu empresa Y demás ¿Cómo la ves acá A cinco años? A cinco años Me veo Principalmente Con Ahora si ya Con sedes En Tabasco Aquí en Chiapas Y en Oaxaca Ok Me interesan Los tres estados En cinco años Este Ya un grupo Especializado En lo que son Energías renovables Y un grupo Especializado En lo que son Los proyectos De eficiencia energética O instalaciones eléctricas Desarrollando Proyectos Ya a nivel industrial Ya viendo Temas de fábricas Temas de Todo lo que tenga Una tarifa A gran demanda En media tensión Esa es mi Mi tirada Ok Ese es el objetivo Ahí te visualizas Y realmente Como profesionista Tengo una visión Que es este Apoyar a muchos Otros jóvenes Que están emprendiendo Sus negocios A hacer negocios Exitosos Bueno eso es buenísimo Porque eso habla No solamente muy bien De ti Como persona Sino muy bien De ti profesionalmente Porque normalmente En los rubros Hay mucha celosía Entonces tú tienes Toda esta intención De enseñarles De cómo hacer el proceso Y de cómo ir mejorando Sus empresas Incluso Tengo residentes Trabajando con nosotros Y me doy cuenta De las decadencias Educativas Del tema Del tema Que salen sin conocer Cómo instalar un panel solar Y esa es su carrera Y me enfoco mucho En darles este seguimiento Adecuado Y porque además No se renueva el esquema Digo Están enseñando cosas Que ya no En el sistema Tanto como en las computadoras Pasa lo mismo Que con el sistema solar Todos los años Hay nueva tecnología Incluso lo ves en los focos Lo ves en los LED Lo ves en un montón De situaciones Entonces Si no te vas Como poniendo al día Es como que te vas Quedando Claro Si llega ese punto Donde uno dice Este es nuevo Y apenas hace Hace unos meses Estábamos manejando Este otro equipo Y nos vemos Nos damos cuenta Del cambio Claro De la renovación De la actualización Justo esto Es lo que les enseño A estas personas A estos jóvenes Que vienen buscando Apoyo de la empresa Para hacer su residencia Su Y nosotros los ayudamos Con primero decirles En este punto Estás parado Te voy a enseñar esto Te vamos a explicar Cómo funciona Vas a tener la práctica Lógicamente Y con eso Pues esperamos Que cuando salgas Ya seas parte De la empresa o no Te reconozcan Como un buen profesionista Exacto Eso se busca Muchísimas gracias Por tu tiempo Ha sido un placer Platicar contigo Las puertas De esta casa editorial Quedan abiertas Y ojalá que podamos Tener muchas pláticas Más de estas Justamente Para concientizar A la gente De lo importante De las energías De renovables Y la verdad Adelante con esa labor Qué sigues haciendo Con esas energías Con esas ganas Eres un emprendedor nato Y sin lugar a dudas Ese futuro inmediato De Tabasco Oaxaca Y Chiapas Lo vas a poder unir Y vas a poder hacer Esos proyectos Que tanto anhelas Gracias Ha sido un placer Carlos Igualmente un gran placer Y un gran gusto Haber estado contigo En este espacio A las órdenes Gracias 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 por ver el video.